Cívicos cumplen el octavo día de huelga de hambre en la ciudad de Tarija, bajo el objetivo de defensa de la democracia. Continuamos aquí firmes, defendiendo nuestra libertad de votar, la libertad de nuestros hijos. Decimos mucho, escucho mucho decir que nos está llevando este gobierno a una dictadura, pero no nos olvidemos que cuando ya estamos, cuando los poderes del Estado están supeditados al Ejecutivo, es una dictadura, entonces lo que tenemos que hacer, ojalá la gente, las personas de pie de Tarija pudieran tomar conciencia y ver que a lo que nos está llevando este gobierno no es una dictadura, porque ya lo estamos. La huelga de hambre fue reforzada por asambleístas y cívicos de la provincia Méndez, concretamente del municipio de San Lorenzo. Estamos asumiendo esta medida con mucha responsabilidad, con mucha convicción, pidiendo respeto al voto del 21 de febrero, donde la tierra de Méndez le dijo más de un 64%, un no rotundo a la repostulación del binomio Evo Morales y García Linera. Es por eso que estamos aquí firmes y esperando que la gente, la sociedad, las autoridades electas, dejen la apatía, dejen...